Saludos, ¿cómo están? Yo agradeciéndole su compañía todos los sábados y también agradeciendo al representante Juan Candelaria. Es un verdadero campeón y orgullo latino. Gracias a él por su incansable esfuerzo. Te invito a visitar mi página web, Analyst Show, y también puedes navegar en YouTube para ver los videos de este programa, al igual que en Facebook. El Senado bipartidista Banda de Ocho parecen estar unidos y firmes en su propuesta, la cual es esta. El proyecto de ley apropia de 4.5 billones para añadir 3.500 agentes de la patrulla de frontera, instalar sistemas de vigilancia, añadir drones y construir más cercas de doble capa. El camino hacia la ciudadanía que permitiría a muchos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados eventualmente a la ciudadanía requiere a los inmigrantes que estén libres de condenas por delitos graves y pagar a lo mejor penalizaciones de más de 500 dólares. Además de pago de impuestos atrasados. Tras una espera de 10 años, ellos entonces se les considera la tarjeta de residencia y eventualmente la ciudadanía. Pero para aclararnos más y entrar más en detalle de este tema, nuestro buen amigo, el abogado Phil Burns. Muchos de ustedes lo conocen. Yo hace como unos seis añitos, el abogado estuvo aquí conmigo y nos dijo que era como entrar en un tren. Bienvenido, abogado Phil Burns, de nuevo a esta casita de Annalie. Y para mí es un placer que usted está acá para poder ayudarnos a comprender mejor, a prepararnos mejor. Y hay tanto que cubrir en este tema que podemos estar todo el año, ¿verdad que sí? ¿Cómo está? Bien, gracias Annalie y gracias por invitarme. El placer es mío. Si usted se recuerda cuando estuvimos platicando hace unos seis años atrás sobre la inmigración y diferentes casos, usted dijo que era como entrar a un tren y el tren podía, uno podía quedarse en una parada o en otra parada. Mire donde nos trae el tren hoy en día. Díganos más de ese tren, de esa experiencia. Bueno, siempre he dicho, antes de hacer una aplicación con la inmigración, sea para la residencia, sea para un permiso, sea para la ciudadanía, hay que, bueno, sobre todo aplicando para la residencia, hay que tomar en cuenta que el momento que ellos reciben esta aplicación es como uno está en un tren. Y este tren le va a llegar a uno de dos paradas. Será la parada de la residencia o será la parada de la deportación. No hay nada entre los dos. Pues para mí, siendo abogado, yo me siento como, una gran parte de mi trabajo es, antes de aplicar, analizar si es la mejor cosa para esta persona aplicar. Porque siempre hay riesgos, es como cirugía. Siempre hay riesgos. Pero en específico ahora, ya seis años, siete años después, mucha de nuestra comunidad inmigrante ha tenido diferentes altos y bajos, todavía continúan. Pero hay una esperanza, una esperanza de la reforma inmigratoria. Hay mucho debate, hay mucha confusión, en específico en términos de, vamos a decir si esta licencia de conducir se hace en una realidad para los inmigrantes. ¿Cómo eso va a ayudar a que cuando llegue el momento de decir, tráenos estos papeles para demostrar que sí has estado en el país? ¿Va a ayudar eso? Háblame de esa experiencia en términos de lo que van a pasar las personas, si el representante Candelaria, me imagino, tendrá buenas noticias, malas noticias, no sé, pero va a tener una noticia para todos nosotros, si se le dan estas licencias de conducir a las personas. ¿Cómo beneficia? Bueno, beneficia en varias maneras. Primero, si el pueblo se acostumbre al nivel estatal de Connecticut a buscar y pedir de los políticos que tengamos licencias de conducir, esta experiencia puede servir también pidiendo de los políticos a nivel nacional que pasen una reforma migratoria generosa, humanitaria, que ayuda a bastante gente y no es demasiado difícil para aplicar. En otra manera que ayuda es que si el estado de Connecticut, junta con los pocos otros estados que han permitido licencias de conducir para inmigrantes indocumentados, eso es como un señal a Washington, que los estados están desesperados, que han perdido paciencia y ya no tienen paciencia con las tonterías del debate que nada... Sí, que han estado años y años y hablan lo mismo. Que nunca logra nada, precisamente. O sea que sería un ladrillo del parrede sacado y otro hueco y otro hueco para un señal a Washington, hay que arreglar este problema de las leyes. Sabemos que en New Haven ya el alcalde de New Haven, de Stefano, pues él tomó esa ley de otorgar, como le digo, identificaciones a los residentes. ¿Eso le ayudará a las personas de New Haven? Bueno, para mí esto fue la ciudad de New Haven mostrando al estado de Connecticut que no dando identificaciones es, como tenemos un dicho en inglés, cortando el nariz para tomar venganza contra la cara. Y ahora Connecticut está en debate de dar licencias, lo cual sería un señal a Washington que Washington tiene que arreglar las leyes de inmigración. Tiene que arreglar las leyes de inmigración. Abogado Burns, regresamos en breve con usted. Amigos, no se me vayan, estamos cubriendo este tema tan importantísimo para todos nosotros. Regresamos muy pronto. Camino a la ciudadanía, reforma inmigratoria, conmigo el abogado Phil Burns. Poder entrar en más detalle de lo que es este tema que todos los días lo escuchamos y muchas veces no lo entendemos, la mayoría no entendemos qué hacemos. ¿Qué es lo que se propone, abogado Burns, en el Congreso a nivel de Washington y la banda de ocho que son los famosos? La ganga, yo diría, de ocho. La ganga de ocho, los ocho senadores, hace un mes, hace cuatro semanas atrás, proponieron una reforma migratoria. Y este propósito de ley tiene algo completamente nuevo que nunca ha existido bajo de la ley anteriormente. Hoy en día tenemos sin papeles, tenemos con papeles temporarios, tenemos con la resiliencia y tenemos la ciudadanía. Ahora, ellos proponen algo más que permiso temporario, pero menos que la resiliencia permanente. Y ellos lo han nombrado estatus provisional registrado. Y la idea es que de los más o menos 11 millones de personas indocumentados en este país, siendo indocumentados porque vinieron por la frontera sin papeles o vinieron con visas, sus estadías expiraron y ahora se quedan sin papeles. Y están aquí con nosotros. Y más o menos igual, los dos grupos indocumentados, por nunca tener o por tenerlos expirados. Ahora, la idea es que esta gente podrán aplicar para este estatus provisional. Y después de 10 años en estatus provisional, si hay, si cierta criteria se ha cumplido, hablando de la seguridad de la frontera, esta gente podrá eventualmente aplicar para la residencia. Teniendo la residencia 3 años, ahora eventualmente podrán aplicar para la ciudadanía. O sea que sería un camino de un mínimo de 13 años. De 13 años en total para tener una ciudadanía. Una ciudadanía, un mínimo, porque hay cierta criteria. Y si no han logrado ciertos niveles de seguridad en la frontera, puede demorar en permanencia. Uno de los criterios es que tiene que llegar a agarrar 9 en 10 personas tratando de cruzar la frontera. Si nunca logra agarrar 9 en 10, si a lo mejor logran 8 en 10, esta gente, bajo de la propuesta de hace cuatro semanas atrás, nunca podrán aplicar para la residencia y tampoco seguir a la ciudadanía. Eso es, si los cogen o son atrapados cruzando la frontera. O sea que la propuesta es, vamos a dar estatus provisional, pero no vamos a permitir a nadie aplicar para la residencia si no estamos capturando 90% de la gente tratando de cruzar la frontera de hoy en el futuro. Los que calificarían para este estatus provisional son bajo de la propuesta inicial, lo cual es una propuesta. Y hay un debate ahora para cambiarlo por lo peor, por lo mejor, para ayudar más gente, para ayudar menos gente. Que parece que cambian, cambian a cada momento dependiendo la situación como va. Y como usted dice, políticamente influye bastante. Abogado Burns, para poder ayudar y lograr mucho de todo esto, hay grupos como el Connecticut, los estudiantes soñadores de Connecticut, Latino and Puerto Rican Commission, los abogados jóvenes como el abogado Pichardo. Vamos con nuestro segmento. Altos y bajos para una reforma migratoria y el camino a la ciudadanía. Es en realidad lo que está pasando, abogado Burns, de sus altos y bajos en el Congreso, la esperanza del pueblo, de nuestra comunidad, que tiene esa esperanza que sí van a poder ellos tener su caso resuelto. ¿Qué usted cree? ¿Va a suceder de veras? Bueno, yo no puedo dar una opinión legal porque no hay ninguna ley, pero mi opinión política es que es cierto que vamos a tener una ley. Si la ley es muy generosa o medio tacaño, si ayuda a mucha gente o poca, si es fácil aplicar o difícil aplicar, eso depende realmente de lo que está pasando en Washington hoy en día. Y lo que pasa en Washington hoy en día depende de lo que grita el pueblo. Ahora, una cosa que veo es que los individuales y grupos anti-inmigrantes son bien movilizados, están llamando, escribiendo cartas, poniendo un montón de presión en los senadores y en los representantes, y más luego en los representantes, etc., para que pase una ley muy tacaño, muy chiquitito, muy difícil para calificar. ¿Me gustaría compartir un número de teléfono? Claro que sí, puede decir el número de teléfono y también poder entrar en lo que muchos de nosotros tenemos inseguridad. ¿Irá pasar esto en el término del presidente Obama o irá pasar después? Si pasa después de Obama, a lo mejor esta ley inmigratoria de la reforma no va a suceder. ¿Qué usted cree? Pero denos el número primero. Ok, primero, es importantísimo que los que están en favor de reforma migratoria están empujando, porque los anti-inmigrantes están empujando fuertísimo. Pues aquí hay un número de teléfono, si habla inglés o ni si no habla inglés, este teléfono es para los que hablan inglés y los que hablan español, y le hace súper fácil levantar su voz y hacer a los políticos en Washington saber lo que hay que hacer, lo cual es apoyar una ley muy generosa. El teléfono es 877-848-8289. Y si usted no sabe cómo exprimirse, no importa, cuando usted llame a este teléfono, le da una explicación en inglés o en español. ¿De qué es lo que deben de hacer? De lo que debe decir. Y de repente le conecta con su senador. Y este teléfono se puede compartir, no solamente entre la gente viviendo en Connecticut, pero lo de Massachusetts, de Florida, de California, de Texas. De todos los estados. Y sobre todo, donde hay los políticos anti-inmigrantes, hay que compartir este teléfono con gente que usted conoce en estos otros estados, para que los políticos anti-inmigrantes estén escuchando voces pro-inmigrantes. Así es. ¿Y irá a pasar bajo el reloj de Obama esta ley de reforma migratoria? Sí, sí. Pasará, en mi opinión política, pasará este año. Y las únicas dudas son si es generoso o tacaño, si ayuda a mucha gente o poco, si es fácil o difícil aplicar. Abogado Burns, ¿cuáles serían los gastos y cómo nos preparamos? ¿Qué papeles empezamos ya a preparar desde ahora? Bueno, los gastos serán en dos partes. Bueno, vamos a decir en tres partes. En tres partes. Primero, los honorarios de inmigración, lo que cuesta para ciertas aplicaciones. Segundo, hay tres penalidades. 500 dólares más 500 dólares más 1,000 dólares. Pero, ¿y por qué esas tres penalidades? ¿Qué van a cubrir las tres penalidades? El primer paso sería aplicar por la primera vez para este estatus provisional. Y esto va a tener los honorarios de inmigración y no tenemos ninguna idea cuánto será. Para mí, yo supongo que serán entre 400 y 1,000 dólares, pero más una multa de 1,000 dólares. No, perdón, de 500 dólares. Pero el estatus provisional bajo de la propuesta de hace cuatro semanas atrás, lo cual está cambiando diariamente. Cambia siempre. Este estatus va a durar seis años. A los seis años, uno tiene que renovar su estatus provisional y va a costar otra vez los honorarios de inmigración. Quien sabe cuánto, 400, 800, 1,000 dólares, más una segunda penalidad, segunda multa de 500 dólares. Eventualmente, ojalá, si la criteria está cumplido, uno podrá seguir y hablar y aplicar para la residencia. Aplicando para la residencia, hoy los honorarios son 1,070. Quien sabe cuánto será en 10 años y la propuesta de hace cuatro semanas atrás es una multa, una tercera multa de 1,000 dólares. ¿Qué papeles más importantes? Uno o dos papeles que sé que hay una lista larguísima de papeles, pero dos o tres. Los certificados de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, si uno es viudo, de muerte, de muerte del esposo. Que demuestren que han vivido también en los Estados Unidos. Los documentos que ha vivido en los Estados Unidos, sus pasaportes, la pasaporte con la cual vino, los pasaportes que ha conseguido, un pasaporte vigente actualmente hoy en día. Traducciones de todos los documentos, del original en español al inglés, se necesitan los dos. Así que hay que comenzar desde ahora a prepararse, no podemos esperar. Abogado Burns, muchísimas gracias por estar con nosotros. La reforma inmigratoria es largo y con muchos altos y bajos. Es por eso que ahora más que nunca se necesita que todos estemos vigilantes día a día y que se unan a organizaciones comunitarias que sirven de voz para todos nosotros. También apoyar y estar en contacto con nuestros legisladores. Nos comunicamos en una semanita, pero antes de eso, durante la semana, ustedes pueden estar en contacto conmigo bajo mi página analizshow.com, en Facebook, también ver los clips del programa en YouTube. El éxito de Annalie es gracias a ti, el equipo de producción de aquí de Capital Community College, a los auspiciadores y también mis invitados. Nos encontramos el próximo sábado y como siempre, Annalie, brillando en tu casita, en especial la de Santos Martínez, Renén y Grecia Guzmán, y Ángel Cruz, nuestra comodidad hondureña. Chao. 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 Gracias por ver el video.